Hubo una vez, en el legendario país de Pridán, un rey tan cruel que hasta los dioses le temían. Como ninguna prisión podía retenerlo, fue arrojado vivo en un crisol que contenía hierro fundido. Sin embargo, su maligno espíritu no murió, sino que tomó la forma de un enorme caldero negro. Durante siglos, hombres malvados buscaron el caldero negro, sabiendo que quien lo poseyera tendría poder para formar un ejército de guerreros inmortales y con él dominar el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!